Buenas tardes, estamos en el decimoquinto modelo externo del Gimnasio Colombo Británico, en la Escuela de Postgrado de la Policía Nacional. Soy Susana Duque e Isabela García y vamos a presentar las actividades del día de hoy. Citando a Gabriel García Márquez, el director general del Colegio Gimnasio Colombo Británico, recalcó la importancia de construir la paz y lograr los sueños que cada uno de los estudiantes tiene. De igual manera, preservar esta paz, que se construye día a día, es la directriz de trabajo y el propósito de un modelo de las Naciones Unidas, formar personas más que estudiantes, formar líderes del mañana. En complemento, los secretarios generales expusieron un propósito personal para cada uno de los delegados, conseguir la paz por medio del diálogo, que cada uno de los delegados emprendan como líderes, sin miedo de hablar y defender un bien común, aprender conceptos y experiencias de vida para poder utilizarlo en el futuro. Este es el comienzo de algo mucho mayor que nosotros, el mundo real. Security Council, un conflicto entre Palestina y Israel. Cumbre de las Américas, acerca de madres solteras en América. Interpol, on terrorist organizations. UNICEF, acerca del trabajo infantil. OHCHR, on cyber warfare. Corte Suprema de Justicia, trato la extradición de Sandwich. Ahora vamos con Security Council. Here in Security Council, we delegate to discuss about the gas strip and the international political frame, search from the first topic, which is conflict between Palestina and Israel. During the debate, delegations such as Russia and Syria come out with an outstanding intervention, proposing solutions that were viable and not against their principles. Durante el comité se vieron bastantes temas y soluciones que se plantearon desde el principio por los delegados. Estas soluciones fueron en base a los tópicos que ellos expusieron, tales como el aborto, la falta de información por tanto madres como padres solteros, cómo se verían afectados los niños, también se vieron métodos anticonceptivos y también cómo se podía prevenir llegar a un caso de estos. Se mostraron bastantes videos y apoyos sobre el tema. Y asimismo, los delegados que se destacaron en estos momentos de la comisión fueron delegados como los de Venezuela, Estados Unidos, Belice, entre otros. El comité se concentra en el riesgo de piracidad, como intervención con los intercambios entre los países. Ellos desean usar métodos para dar cualquier tipo de solución. Uno de ellos es usar las barras, también un entrenamiento especial para las barras en las barras y las barras privadas. Bueno, y se han comenzado con el discurso de apertura, usando sus posiciones y soluciones frente al tema. Comenzaron debatiendo sobre el trabajo infantil, la explotación infantil y sus consecuencias, como el trabajo forzoso trae traumas en los niños. Se destacaron en delegaciones como Venezuela y Reino Unido. Durante el debate, mostramos soluciones más claras. Gracias. Hola, hoy en OHCHR hablamos de las mujeres en los países islámicos, y cada delegado muestra la solución. En Corte Suprema se habló sobre la extradición de Santrich. Hubo magistrados que estuvieron a favor y otros en contra. Ahora vamos con una entrevista a la directora general del gimnasio colombo-británico, Sandra Melo. ¿Qué te ha parecido el decimoquinto modelo del GCB? Pues hasta el momento me ha parecido muy organizado, bien planeado. La participación de los niños cuando desde el momento en que uno entra, pues ve, hay un recibimiento muy amable. Les comentaba pues que me gustaría que distinguiéramos de pronto los chicos que son del colegio a los chicos que vienen invitados, pues para distinguir con quién estamos. En cuanto ya a la inauguración, me gustó mucho el discurso de Walter Abondano, las palabras también de nuestro profesor Carlos León. El video me pareció espectacular, profesional. De manera que pues felicitaciones a Chico Mejía, que tengo entendido que fue uno de los participantes o creadores de este video. Muy, muy, muy bonito. Bueno, enseguida pues estuvimos visitando diferentes comisiones. Me encantó la comisión de los pequeños, que es, no, UNICEF, sí, o sea, los chicos pequeños se ve que están muy motivados, todos querían participar, lo cual me encanta porque de estos grados de sexto, los niños pequeños pues son los semilleros para nuestros modelos futuros, de manera que pues tenemos que trabajarlos muy bien. Es más, sugiero que se divida y hayan dos grupos para que de verdad los motivemos al máximo. El resto del evento pues me ha parecido muy positivo, siento muy complacida. Comparamos lo que tenemos hoy día de modelos con hace tres años o inclusive dos y aprendemos cada año, aprendemos mucho cada año. Los felicito porque hasta el momento lo que estamos viendo es muy positivo. Felicitaciones a los muchachos y pues les deseo que estos tres días podamos seguir viendo cosas importantes, así que volvemos a hablar el último día. Gracias. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana en la siguiente emisión.